Bueno, esto más que envío es un agradecimiento hacia ustedes, hacia mis papás, ya que es de que ustedes me apoyan en todo. Gracias a ustedes ya estoy culminando esta etapa que es súper importante para mi vida. Gracias por siempre estar ahí aconsejándome, orientándome, dándome todo lo mejor, brindándome lo mejor para mí, para mi vida, para mi futuro. Gracias por todo. Primero que todo, un saludo a mis papás. Quiero darle gracias a Dios por permitirme haber llegado hasta este día, hasta esta etapa tan anhelada, tanto para ustedes como para mí. Quiero agradecerles por tantos años de esfuerzo, tantos años que han sabido animarme, que han sabido ayudarme en este proceso que hoy gracias a Dios termina. Quiero decirles lo mucho que los amo, porque yo sé que en ocasiones no lo digo, pero lo siento. Esta es la oportunidad para demostrar todo lo que siento, para darle gracias a Dios por los maravillosos papás que tengo, para darle gracias a Dios porque están aún conmigo y espero que así sea durante mucho tiempo. Los amo mucho. Chao. Mami, te debo todo lo que soy, todo lo que he aprendido, mis metas cumplidas, todo lo que he logrado hasta ahora. Gracias por todo, por tus esfuerzos, por tu apoyo incondicional, por el amor que me has brindado en todo este tiempo, en toda mi vida. Gracias. Pues hola mami, pues será para agradecerte por todo, todo lo que me has dado durante todo este tiempo. Pues yo creo que la mejor manera de agradecerte es que me vaya bien en mis estudios, que siempre me comporte bien y siempre es un orgullo para ti. Pues muchas gracias por todo, a toda mi familia, por todo lo que me has dado. Lo único que tengo para decirles es que los amo, les doy gracias por absolutamente todo, por cada madrugada. A ti padre, a ti madre, los amo mucho. Gracias por la comida, por mis estudios. Esto no sería capaz sin ustedes. Y gracias a Dios por que me dio los padres más hermosos del mundo. Tengo los mejores padres y solo darle gracias a Dios. Esto me hizo es para darle las gracias por estar conmigo siempre, por apoyarme y por nunca darme sola. Los amo demasiado y no hay palabras para expresar lo que siento por ustedes. Hola pa, hola ma. Quiero decirles que muchas gracias por siempre haber estado a mi lado, por siempre haber confiado en mí, por nunca desampararme. Espero que se sientan orgullosos por los logros que he conseguido hasta el momento. Yo también me siento muy orgulloso por los que he conseguido. Espero a lo largo de este tiempo conseguir muchos más para que se sientan mucho más orgullosos. Los quiero mucho, los amo. Amo, mam. Estoy acá y pues quiero darte gracias por haberme apoyado todo este tiempo, por haberme inspirado en esas cosas tan bonitas, haberme enseñado tantas cosas y pues ahora me ves acá ya con mis logros. Y también quiero darle gracias a Jairo que también me apoyó mucho. Muchas gracias y todos sus consejos Jairo los voy a seguir toda la vida. Gracias. Hola mamá, hola papá. Muchas gracias a Jairo por traerlos aquí conmigo, por apoyarme en todo esto. Ustedes no han sido capaces de salir adelante. Ustedes también hacen parte de todo esto. Los damos mucho. Pues esto es más que todo como no un agradecimiento, sino como demostrarles que yo fui capaz de salir adelante. Gracias por todo lo que hicieron. Que me disculpen por todos los errores que he cometido. Y gracias. Y con el apoyo de ustedes también a Amelia, pues, por poder llegar hasta acá. Los quiero mucho. Gracias por todo. Agradecer a Dios por haberme dado un ser tan espectacular como lo eres tú. Y gracias por darme lo que nunca nadie jamás por dar. Te amo mamá. Pues, quiero agradecerle a mi mamá porque siempre ha estado ahí conmigo a pesar de que he fallado. Pero, pues, eso es conocimiento para uno. Pues, sí. Gracias por nunca dejármelo. Sino que siempre ser ese motor que me ayuda a que quiera ser algo más de lo que soy. Gracias a mi primo Camilo porque a pesar de que me me regaña, me es cansón, me jode mucho. Pero yo sé que es por algo bueno para mí. Yo sé que él quiere algo bueno, entonces por eso lo hace. Y, bueno, a mis tías, pues, que gracias porque ellas también son ese complemento que me hacen, sí, salir más a seguir adelante. Pues, sí, en conclusión, gracias a todos. Porque, bueno, ya llegaba una de mis metas y que por el primer lado. A mi mamá, a mi papá y a mi hermana Fabiola, que muchas gracias por todo, que yo sé que he fracasado muchas veces, pero siempre han estado ahí para ayudarme y nunca me han rechadado. Hoy que voy a abrir mi mayor meta, quiero dedicárselo a ellos porque siempre son los que siempre han estado ahí y los damos muchas gracias por todo. Bueno, quería agradecerle a mi papá y a mi mamá por todos los sacrificios que han hecho por mí, por toda la dedicación, porque gracias a ellos hoy cumplo este lobo. Quería agradecerles el apoyo que me han dado porque nunca me han dejado sola y siempre han estado ahí para mí. Muchas gracias. Mamá, quiero agradecerte por tanto esfuerzo y dedicación a pesar de mis errores y mis fallas con ustedes. Siempre has estado ahí. Muchas gracias. Papá, soy la abuelita. Quiero agradecerles por todo lo que han hecho por mí, por siempre estar para mí y por ayudarme en cada paso de lo que doy. Gracias. Les quiero agradecer porque gracias a ustedes estoy contestando. Gracias a ustedes estoy cumpliendo una de mis metas. Quiero que sepan que por ustedes estoy luchando para darles y agradecerles como ustedes lo han hecho por mí. Mamá, quiero agradecerte por todo lo que me han brindado, por ese apoyo en mis estudios. Muchas gracias por todo. No cambies nunca. Te amo. Hola a todos. Les quiero agradecer primordialmente a mi madre, a mi padre, a mis hermanos, a mis hermanas, a mi amor, a toda la gente que me ha apoyado, por todo. Les quiero dedicar este triunfo. Gracias a ustedes y a sus años no estoy aquí. Y no, siento algo maravilloso. Y pues les quiero agradecer a Dios y a ustedes. A Dios por tenerlos ustedes, que son mi apoyo. Eso es para agradecerte todo tu apoyo incondicional en todos los momentos difíciles, sobre todo en este año que sabemos que han pasado muchas cosas. Por un lado que han sido buenas, malas, que es un momento muy importante para nosotros, que yo como también tengo que cambiar y que sin madre, gracias por todo lo que tú te has esforzado por mí, por sacarnos adelante, por siempre brindarme de tu apoyo, nunca dejarme caer. Cuando siento que no soy capaz, usted siempre me alienta, siempre me motiva. Madre de santa es para decirte que damos mucho. Que gracias por todo. Hola abuela. Quería darles gracias por todo lo que me han dado. Gracias por la motivación que me han dado y gracias a ustedes, soy lo que soy. Muchas gracias. Hola mamá. La verdad que agradecerles por todo el apoyo de toda la vida, por el amor, tanto cariño, que a pesar de estar repitiendo el grado, nunca deshicieron y me dieron el apoyo para que continuara, que siguiera, que continuara, que tenía ayuda, tenía todo el apoyo y entonces eso es fundamental y agradecido por todo lo que me han dado. Tanto cariño, tanto amor, tantas cosas que yo no sabía cómo expresarlas. Tanto, tanto que la verdad lo usamos, lo usamos con todo. Gracias por haberme apoyado todos estos años para llegar hasta este grado, por haberme levantado tantas veces hasta con esfuerzo y todo. Muchas gracias. Primero que todo, quiero darte las gracias por todo tu sacrificio, por tu trabajo, por tus regaños que me hacen ser la mejor persona del mundo y yo te amo. Gracias por todo el apoyo que me has dado, por todos los consejos que me has brinda hoy, por todo eso y por las horas y todo lo que se ha gastado cuando se levanta conmigo, cuando me despierta. Por absolutamente todo, por lo que hace que en el colegio no me falte nada. Muchas gracias. Muchas gracias por todo, por llorar, por toda la ayuda que me brinda y también por lo que siempre haces que quieras hacer, me compro de lo que soy. Muchas gracias, mamá, te quiero mucho. Quiero agradecerte por todos los esfuerzos que has hecho por mí, porque por ellos estoy aquí culminando esta etapa de mi vida, te lo dedico. Te amo. Hola, mamá. Mi pedido es para decirle que muchas gracias por todo ese apoyo, por el esfuerzo que cada día ponen a nosotros, que aunque sea duro, siempre yo sé que es para tener el apoyo de ustedes. Y nada, me da mucho mucho. Salud a mi mamá y a mi hermano y darles las gracias por todo lo que han hecho por mí, por haberme acompañado todo este tiempo, porque gracias a ellos he llegado hasta el grado 11 y me voy a graduar. Y pues quiero que ellos estén tan orgullosos de mí y pues quiero que ellos sepan obviamente que yo, pues que los amigos son mi hija y el motor para seguir adelante. Bueno, madre, gracias a estas pocas palabras. Palabras, quiero decirle muchas gracias por apoyarme todos estos años para salir adelante, para sacar el grado. Aunque el año pasado no pude sacarme, pero este año voy con toda y gracias por usted es que estoy donde estoy. Eres la mejor madre del mundo, pero harto muchas gracias. Así que mi Diosito le haga ahora muchos años. Te amo, madre. Mamá, hola familia. Espero que estén bien. Era para decirles que gracias por su apoyo cada día de mi vida. Ustedes son los que siempre han estado conmigo. Ustedes son las únicas personas en las que yo confío y las únicas personas que han creído en mí y me han apoyado. Gracias por todo. Hoy estoy aquí gracias a ustedes porque ustedes son la mayor motivación para mí. Ustedes son la mayor alegría que hay en mi vida. Gracias. Hola papás, quiero agradecerles por el apoyo que me han brindado, me han permitido llegar hasta la meta y por haberme acompañado en todo momento. Los amo, los amo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.